Este proyecto surge porque en un momento determinado, en nuestra doble vertiente de consultores de recursos humanos y profesores de universidad, pues nos damos cuenta de que existe un gap entre el mundo académico y el mundo laboral. Los chicos cuando terminan sus grados tienen una preparación técnica muy buena para dar respuesta a las necesidades de las organizaciones, pero sin embargo en otro tipo de cuestiones más relacionadas con lo que es el cómo se trabaja, cuáles son los usos y costumbres y las competencias profesionales que en un momento determinado pues pueden ser muy necesarias, pues como la gestión de la incertidumbre, el liderazgo, etcétera, bueno pues ahí a lo mejor andan un poquito más cojos, entonces pues Factoría es un proyecto que tiene como objetivo ayudar a reducir un poco el gap que existe entre el mundo académico y el mundo laboral para que los jóvenes tengan un poquito más fácil el acceso. Bueno lo primero que se van a encontrar es con un proceso de selección complejo que dura tres meses y que por lo que nos dicen y por cómo lo tenemos construido también nosotros es un proceso que queremos que ya les sirva, nosotros queremos que ellos salgan con un gran sabor de boca del proceso de selección independientemente de que finalmente puedan estar o no en factoría y que sirva de experiencia que les pueda valer después en su proceso de búsqueda de empleo cuando terminen sus grados y en ese sentido pues les damos feedback a todos en mayor o menor medida en función de la fase en la que se quedan para que de alguna manera pues ellos vean cómo les hemos visto y eso les pueda servir, por lo tanto lo primero que se encuentran es un proceso de selección duro pero 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 con aprendizaje ya y luego que se van a encontrar bueno pues se van a encontrar con un proceso de desarrollo intenso intenso hay gente pues que bueno pues que acaba por removida no pues porque se da cuenta de cosas de las que no se había dado cuenta hasta ese momento y entonces pues hay cosas que gustan y cosas que no gustan tanto no pero en todo caso se encuentran pues con un grupo de personas alrededor con los que recorren un camino muy atractivo muy interesante desde el punto de vista más del aprendizaje pues de habilidades de conocimientos pero también muy interesante es el punto de vista emocional de la conexión emocional que se establece entre ellos y desde luego también se van a encontrar con un grupo de profesionales pues que les van a acompañar y que si en algún momento determinado pues ven que oye pues que necesitan un poquito más de proximidad o cercanía pues van a estar ahí. Nuestra experiencia como consultores de recursos humanos habiendo realizado pues durante muchísimos años pues programas de desarrollo directivo programas de desarrollo profesional etcétera nos han nos han permitido descubrir que hay digamos tres grandes macro competencias que son decisivas desde el punto de vista de lo que es su desarrollo no uno es la capacidad adaptación capacidad adaptación flexibilidad gestión del cambio se puede llamar de muchas maneras pero digamos que esa es una gran macro competencia que hay que desarrollar otra es la iniciativa la proactividad el liderazgo llámalo también como quieras no pero 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 ese tipo de competencia que hace que uno pueda moverse por sí mismo sin esperar a que otros les muevan esta es otra competencia que es fundamental desarrollar y la otra tiene que ver con el mundo en el que vivimos con la importancia que tiene hoy en día gestionar las relaciones entonces todo lo que tenga que ver con el desarrollo de ejercicios de escucha de buenos ejercicios de escucha de lectura del espacio de expresión oral de gestión de conflictos esta otra gran macro competencia gestión de las relaciones creemos que también es decisiva bueno afortunadamente en los últimos años se apunta tanta gente al proceso de inscripción que realmente nosotros sabemos que fallamos por aquellos a quienes no cogemos pero no por aquellos a quienes cogemos no es una gran satisfacción pero también es una tristeza no es muy difícil decir que no a gente no por supuesto valoramos gente que tiene motivación que tiene ganas de aprender que tiene ganas de relacionarse con gente diversa con gente distinta que tiene compromiso para nosotros es algo que es muy importante es un programa que para los jóvenes no tiene un coste económico pero sí que somos muy exigentes con este tipo de temas no entonces pues bueno cuando nosotros ya tenemos un grupo de 100 120 130 jóvenes que nos encantan los motivos por los cuales seleccionamos tienen más que ver con hasta qué punto vemos que es gente que puede aprovechar el programa que va a tener compromiso con él y que también va a dar cosas al programa a la gente con la que va a compartir la experiencia hay hay cosas que son comunes cada año no es fácil que muestre interés por un proyecto como factoría pues un joven que está muy centralizado muy focalizado en sacar adelante sus estudios académicos es gente que se mueve mucho que tiene ganas de hacer cosas en la vida además de estudiar su fp o su grado lo que estudien entonces eso yo creo que es común cada año no es salirse un poco de tiesto a partir de ahí cada año se presentan perfiles más diversos el año pasado de 40 finalistas que tuvimos había 28 procedencias académicas diferentes y cada año va cambiando más eso y además es que nos encanta este año hemos tenido por ejemplo el año pasado los primeros médicos hemos tenido el primer geólogo hemos tenido un estudiante de lingüística un estudiante enfermería lo normal es que este tipo de programas sean más vistos por gente porque parece que está como más dirigida al mundo de la empresa no pero desde luego no es nuestra intención y nos encanta que cada vez apunte gente pues eso no de carreras como como más distintas no como más disruptivas no eso le da todavía más riqueza al proceso de desarrollo nosotros partimos de la base de que todos tenemos un talento un talento que primero hay que identificar y que luego pues uno puede hacer brillar o no y puede desarrollar o no pero partimos de la base de que la selección que nosotros podamos realizar no puede ser exclusivamente una selección por talento porque todos tenemos un talento entonces que nos gusta a nosotros mucho nos gusta evidentemente gente que dices joder qué buena pinta tiene desde el punto de vista de lo que es su potencial pero sobre todo buscamos gente que creemos que puede aprovechar la experiencia de factoría y que puede dar cosas al grupo con el con el cual va a compartir la experiencia de tal manera que podría ocurrir que una persona a la que le vemos un talento extraordinario muchísimo potencial pues no entre en factoría pues porque consideramos pues que a lo mejor la relación entre lo que puede dar la factoría o lo que puede recibir ya de factoría en ese momento de su vida pues ya no es mucho o no tanto como lo que pueden dar y recibir otros por lo tanto no solamente una cuestión de talento no es una cuestión de que nosotros veamos que pueden dar y recibir al proyecto de una forma que nosotros consideramos que es óptima bueno aprende yo creo que realiza un ejercicio de autoconocimiento de descubrimiento de sí mismo que no es muy habitual que un joven haya realizado pues con 21 22 años les ponemos delante de un espejo y algunos alucinan de lo que ven porque no habían visto nunca a alguien así no al otro lado no y yo creo que es una cosa que les sirve les sirve mucho no para darse cuenta de bueno pues de fortalezas en muchos casos que ellos no eran conscientes de que tenían y también quizás de algunas cosas pues que tienen que mejorar no claramente no yo creo que es una cosa que ellos descubren en factoría aparte de desarrollar competencias y yo creo que quizás lo que más descubren de todo es la enorme oportunidad que existe de aprender y de relacionarse con gente que comparte cosas contigo pero que es radicalmente distinta a ti igual que existe un chiste en el cual se junta un italiano con un alemán y con un francés pues en factoría hay uno de derecho con uno de medicina con uno de empresariales con uno de geología y yo creo que ellos descubren en factoría las enormes oportunidades que existen de esta conexión de la diversidad no que a veces porque como te produce un poco como de como de recelo no como de uy dios mío es que este que raro no el psicólogo no fue el ingeniero no y bueno pues se dan cuenta de que evidentemente en la diversidad pues existe un poquito más de riesgo de choque pero también existen muchas más oportunidades de aprendizaje bueno pues pues aprendemos muchísimas cosas pues porque en algunas ocasiones nos encontramos con grados que no sabían que existe que no sabíamos que existían no por tanto a esta gente te enseña cosas pues a las que nosotros en muchas ocasiones no habíamos tenido acceso incluso desde el punto vista más técnico no y te cuentan algunas películas de cosas que están aprendiendo que dices pero bueno no y luego yo lo que siempre digo es que pues trabajar con nosotros llevamos ya seis años con factoría ahora empezamos la séptima edición el 16 de septiembre pero la media de edad siempre está en el entorno de los 22 años siempre a lo largo de estos siete años mientras que nosotros seguimos creciendo el equipo que pone en marcha factoría no por tanto de alguna manera siempre estamos en contacto con la generación de 22 años y eso claramente te exige estar en forma en forma física en forma mental en forma intelectual porque si no no haces carrera de ellos yo creo que a lo que nosotros más nos da factoría es la oportunidad de seguir en contacto con un determinado tipo de energía que ellos tienen que nosotros podemos seguir teniendo por supuesto pero que si no tienes un contacto continuo pues en un momento teñado pues puedes perder en ese sentido vamos nosotros siempre decimos que con esta gente estamos como súper en forma llegan despistados no diría que llegan desmotivados porque en la mayor parte de ellos por no decir parte de todos no han dado el salto al mundo laboral llegan con incertidumbre llegan con la sensación de que les va a costar llegan con la sensación de que no están preparados o que están extremadamente preparados y les va a resultar extremadamente sencillo conseguir trabajo no llegan despistados porque porque en gran medida no se les ha contado qué es lo que viene después de terminar sus estudios pero yo no yo no podría decir que es una generación pesimista o que ha tirado la toalla antes de empezar el proceso no yo diría que no la experiencia que vamos teniendo con los chicos que salen de factoría y que ya se ponen a buscar trabajo y muchos de ellos pues lo consiguen no es que luego se llevan grandes sorpresas por contraste de lo que ellos esperaban con respecto de lo que se encuentran y sí que se encuentran con que las empresas en muchas ocasiones pues no tienen mecanismos como para cuidar proteger desarrollar ese talento incipiente que ellos pueden poner de manifiesto pero en el antes en lo que nosotros nos encontramos en factoría con gente un poco despistada pero no gente desmotivada o que haya tirado la toalla bueno pues les diría por supuesto que se metieran en la página web factoriatalento.es les diría que el proceso de selección ya sólo merece la pena es una oportunidad de aprendizaje de descubrimiento personal que yo creo que es muy interesante y que les puede valer en futuras experiencias ya más reales de buscar un trabajo y les diría que desde luego si tienen tiempo si están dispuestos a comprometerse con un proceso de desarrollo que es intenso y les apetece compartir sus experiencias sus bagajes con gente que tiene cosas parecidas a ellos pues porque es gente entusiasta energética etcétera pero que sin embargo va a ser muy diferente a ellos pues adelante que mucha suerte que lo intenten y que les esperamos